...y nuestra reglera, 7 de cada 10 mujeres sufren violencia. El 67% de las mujeres en el municipio de Puebla han sufrido al menos una incidencia de violencia a lo largo de su vida. Y en el tema de discriminación, somos el primer lugar a nivel estatal o en la sociedad. Entonces, pues bueno, derivado de estas cifras, precisamente por eso nosotros tenemos la tarea de poder realizar diferentes actividades para poder lograr que estos altos índices que tenemos actualmente, pues se reduzcan, pero sobre todo con acciones específicas. Yo les quiero platicar que en el tema de violencia nosotros estamos enfocados primero en las 10 coronas más violentadas en Puebla. Algunas de ellas son la Margarita, precisamente el Centro Histórico, Bosque de San Sebastián, Guadalupe Hidalgo, Guadalupe Caleras, bueno, entre otros. Entonces, la verdad es que en estas colonias donde nosotros estamos también trabajando, es precisamente porque queremos lograr que estos porcentajes disminuyen. Las clases de defensa personal que apenas hace unos días nosotros también anunciamos, estamos dando también este tipo de cursos y de talleres en estas colonias. Precisamente para que también las mujeres se sientan seguras. Yo sí quisiera, como aquí, decirles que no se trata de convertir hombres y mujeres. Cada uno de nosotros tenemos que entender que somos diferentes, hombres y mujeres, cada uno tiene su fortaleza, cada uno somos distintos. Simplemente nosotros con estos cursos lo que queremos hacer es que las mujeres puedan entender y aprender herramientas para poder salir en dado momento de su víctima. No se trata de que nosotros les enseñemos a cómo irse a los golpes a los hombres, porque no es el caso. Al contrario, son herramientas para que ellas puedan salir de algunos momentos específicos que sufran en los víctimas.